¿Qué tal amigos? Soy Mario Borguino. En mi trayectoria de 35 años como consultor en cientos de empresas, he observado que muchos ejecutivos tienen dificultad para hacer cambios profundos en su negocio. La mayoría se alinean a su estrategia que frecuentemente es una extensión o mejora de su plan anterior. Una de las explicaciones es que nuestra mente se rige por hábitos y naturalmente mejoramos e innovamos sobre lo que ya sabemos. Si la mente opera de esa manera, entonces debemos preguntarnos cuál es el método para pensar distinto. El método es dejar de pensar como manada que imita y sigue tendencias para ingresar entonces en la mente disruptiva y ser el líder del mercado. Porque el 97% de nuestro tiempo vivimos de la inercia del pasado y perdemos grandes oportunidades. Hay muchas evidencias de ellos. Pregúntate por qué a Hilton jamás se le ocurrió crear un Airbnb o a Yellow Cap de Nueva York crear un Uber y a Hollywood hacer películas como Netflix o en México la zapatería de siete hermanos desarrollar un Price Shoes, un C-Class y a ningún italiano se le ocurrió por un instante un Domino's Pizza. Todos tienen mucha trayectoria, pero la mayor parte del tiempo viven como cuando manejas un carro. La mayoría del tiempo usan reflejos automáticos. Así innovan muchas empresas que ven su futuro con el espejo retrovisor. Innovan con lo que ya saben o repitiendo ideas del fundador. Te invito a que eduques tu mente a pensar en aquello que hoy no dominas y evites innovar desde lo conocido. Necesitas crear lo que nunca has intentado e inventar aquello que hoy no existe. Aquellas empresas que se cobijen en sus ideas del pasado en un momento serán expulsadas del mercado por nuevas soluciones. Veamos otro punto del por qué nos cuesta pensar distinto. Es que el comprador hoy usa más la emoción que la razón para tomar cualquier decisión. Recibimos diariamente más de 5.000 mensajes publicitarios, todos dirigidos a estimular nuestras emociones y hoy con la tecnología digital la venta emocional ha crecido exponencialmente. O sea que si quieres vender más tienes que diseñar mensajes que vayan directo al corazón, ya que cualquier decisión que tome el comprador estará estimulada más por sensaciones que por el rigor analítico. Mira, dicen los mercadólogos que los clientes toman decisiones racionales pero por motivos emocionales. En el fondo la emoción es quien decide. Es decir, pensamos poco porque nuestros impulsos son los que actúan. No es casualidad que el empresario francés Bernard Arnault en plena pandemia se transformó en uno de los tres empresarios más ricos del mundo. Arnault es el mayor distribuidor de productos de lujo. Tiene Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Mois Chandon y muchas otras marcas de lujo. Y estas venden emociones. Para nuestra mente, si quieres velocidad comprarás un Ferrari, pero si quieres seguridad comprarás un Volvo y si quieres status te comprarás un Rolex. Como ves, los seres humanos somos fáciles de convencer si conoces cómo piensan. Por lo tanto, si quieres aumentar tus ventas, diseña tu producto para estimular la emoción que deseas de tu consumidor. Para ello, te invito a que tomes tres acciones. Una, diseñes el mejor producto del mercado. Dos, tomes por sorpresa al consumidor. Y tres, explote sus emociones al máximo. Ahora, veamos un segundo punto del por qué cuesta pensar diferente. Has notado que los empresarios que han revolucionado el mundo de los negocios, la mayoría no son propietarios de ningún producto que venden, sino por el contrario, concentraron su esfuerzo en usar las redes para reproducir el proceso de compra de la mente humana. Observa detenidamente, la mayoría de los grandes revolucionarios de ideas en los últimos 30 años, han usado la tecnología y los principios de la inteligencia artificial en el proceso de compra. Y con ella han podido reproducir exactamente cómo piensa la mente humana. No hay duda que Steve Jobs pensó en los pasos que damos cuando usamos un teléfono. Lo incrustó en un iPhone y la gente enloqueció por ser fácil, cómodo, ligero y rápido. Lo mismo hizo Uber, que integró un algoritmo que reproduce los pasos que da tu mente para llamar a un taxi. Facilitó que cualquier persona con un auto, al usar esta aplicación, podía ganar dinero. Y así fue como triunfaron. Por ello hoy, Airbnb es el mayor vendedor de metros cuadrados del mundo y no tiene ni un metro de hotel construido. Amazon es el mayor vendedor de productos del mundo y no produce nada de lo que vende. Google es el mayor vendedor de información y no posee ni siquiera una triste revista. Uber es el mayor vendedor de taxis y no es dueño de ninguno de ellos. O sea, la nueva generación de empresarios están centrados en descubrir cómo piensa el consumidor. Por el contrario, los empresarios tradicionales están centrados en mejorar más el producto que ellos tienen y lanzan extensiones del mismo, es decir, más de lo mismo. No están estudiando para transformarse en expertos de la mente del consumidor. Los nuevos genios empresarios que cambiaron el mundo descubrieron que a través del algoritmo se podía copiar los pasos que damos para comprar un producto y con ello construyeron una empresa. Así de disruptivos han sido esta gente que son unos genios de los negocios. Te invito a que pienses en transformar tu negocio sin siquiera tocar tu producto. Como Autofin, por ejemplo, que cambió la forma de vender carros y se hizo millonario sin tocar el producto, sino que reinventó una nueva forma de comprar un auto. O puedes desarrollar un negocio donde quizás no seas dueño de nada. Como por ejemplo, la empresa de compra y venta de autos Kavak, cuyo valor hoy es de 8 mil millones de dólares. Lo iniciaron dos jóvenes con menos de 30 años con cero capital. Pero a través de la tecnología reproducen la transacción de compra-venta de un auto usado y con ello se hicieron millonarios. Si lo piensas bien, mira, Amazon usa también una aplicación similar que reproduce los mismos pasos de tu mente al visitar una librería. Y eso motivó al comprador. Y sin modificar el producto, Jeff Bezos se hizo el hombre más rico de la tierra. Todo porque comprar un libro hoy es fácil, ágil, cómodo y rápido. El consumidor no tiene que pensar para comprar sus productos, porque el algoritmo piensa por ti. La empresa china de ventas de ropa en línea, Shine, ha logrado colocarse en primer lugar vendiendo 63 mil millones de dólares en ropa. Todo porque hablan el lenguaje de los jóvenes y los recompensan si hacen un video de promoción usando su ropa. Y hoy venden más que SAR en todo el mundo. Mira, me queda muy claro que los empresarios tradicionales crean en función de la historia. Y los nuevos empresarios, por el contrario, fíjate, resuelven problemas del consumidor que nadie había pensado antes jamás. Por ejemplo, Kavak resolvió el problema de inseguridad al vender un carro entre particulares. Autofin resolvió el problema de tener que pagar un enganche del 30%. Viva Aerobus resolvió el problema de los viajes largos en autobús. Dominos resolvió el problema de la espera por una pizza. Farmacias del ahorro resolvió el problema de comprar a cualquier hora que quieras. Y Federal Express resolvió el problema del correo del mundo. Tú como empresario, qué problema resuelves que nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Podría continuar yo con una larga lista de empresas revolucionarias porque las evidencias de ejecutivos con un pensamiento tradicional son muchas. Pero existe otra razón adicional que nos obliga a pensar y que nos causa un dolor emocional enorme al tomar conciencia de que los dueños de estas empresas disruptoras que han cambiado al mundo y han acumulado fortunas son personas que adolecen de experiencia histórica en el negocio que inventaron. Y más aún cuando tomamos conciencia adicional que sus negocios conquistaron el mundo, no una ciudad o un país o una colonia. Mira, Mike Zuckerberg de Facebook nunca tuvo una empresa, nunca dirigió empleados y nunca tuvo experiencia en aquello que inventó, pero sorprendió al mundo y triunfó. Lo mismo le sucedió a Elon Musk, que nunca tuvo una armadora de carros y le demostró a las grandes armadoras una forma distinta de construirlos. Como tampoco había construido un cohete y le demostró a la NASA que sí se podía construirlos a bajo precio. Elon Musk nunca había dirigido una empresa en su vida. Como tampoco Bill Gates con Microsoft o Larry Page con Google. Todos ellos le demostraron al mundo que se podían hacer cosas diferentes. En suma, tu historia se transforma en un recurso de sobrevivencia, pero no en un recurso para revolucionar el mercado. Sirve para la consolidación y crecer orgánicamente, pero no exponencialmente. Por último, las evidencias de pensar con el espejo retrovisor son muchas, pero también muy dolorosas, porque pierdes nuevas oportunidades. Si no, pregúntate, ¿por qué a Blockbuster no se le ocurrió crear Netflix? ¿Por qué a Yellow Cap de Nueva York, que son millonarios, con más de 20 mil carros en la calle, no creó un Uber, y hoy su futuro es totalmente incierto? ¿Por qué solo a IKEA se le ocurrió una fábrica de muebles para que tú mismo lo armes en tu casa? ¿O por qué a Kodak no se le ocurrió las cámaras fotográficas, recuerda? ¿O por qué a nadie se le ocurrió crear un Cinépolis, más que a los Ramírez, que han llegado hasta la India, siendo la empresa más grande del mundo en salas de cine? ¿Y por qué a Oxxo, que hoy hace el 72% de sus utilidades con transacciones financieras y no los bancos? ¿Y cómo a Starbucks no se le ocurrió a ningún italiano, siendo ellos los que inventaron la máquina express para hacer tu capuchino? Bueno, la razón no es falta de inteligencia, o falta de dinero, porque todos son millonarios y muy inteligentes. Es un problema de que los hábitos históricos crean paradigmas difíciles de erradicar, pero no imposibles. Reflexiona tú también, si en un entorno inflacionario e incierto, en el que hoy vivimos, tu empresa no te está pidiendo a gritos crear un cambio que revolucione el modelo comercial a través de un algoritmo, o que ni siquiera seas dueño del producto que quieras vender. Piénsalo bien, porque el entorno en que vive hoy tu empresa será aún más severo en el futuro que se avecina, y tu empresa te pedirá un cambio. Si deseas más información de este tema, comunícate conmigo a mis redes. Buena suerte. Música 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 Música